Marcelo Tinelli se encuentra en este momento preparando su gran regreso a la televisión argentina, con el debut de la Academia 2021, el nuevo formato de Showmatch. Además de sus responsabilidades como conductor y productor, también sigue adelante con su rol como dirigente futbolístico y sin alejarse tampoco de la política. En medio de esta vorágine, su primera esposa, Soledad Aquino, se enfermó de gravedad. La madre de Micaela y Cande Tinelli fue internada de urgencia después de sufrir una hemorragia interna como consecuencia del cuadro de cirrosis que sufre. Marcelo Tinelli estuvo de invitado esta semana en Los Ángeles de la mañana, y habló del estado de la mamá de sus hijas. Fue un problema bastante severo el que tuvo, esta infección digestiva y esta úlcera de duodeno que se le complicó, dijo. Tuvo que terminar intervenida con una endoscopía de urgencia y en terapia intensiva, detalló el conductor de el 13. Está internada, no digo que fuera de peligro porque sigue en terapia intensiva, pero está bien. Fue un momento muy gracioso porque me hago el que canto, y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes, Guille le da manija también, relato. Yo le recuerdo la época en que me ponía medias blancas, y remeritas blancas debajo de la camisa. Dijo Marcelo sobre la intimidad de la internación. Telegram, se abre en un...